Bienvenidos nuevamente a otro nuevo episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien, con un calor brutal. Pero estoy súper bien, Paul. ¿Tú cómo estás? El calor es tropical, Orly. El calor es tropical. Esto es parte de la experiencia que se llama Puerto Rico. Sí, me imagino. Pero mira, Orly, 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 Orly. Tú sabes que siempre decimos de Puerto Rico para el mundo, de Aguadilla para el mundo, de Manatí para el mundo, de Ponce para el mundo. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando es del mundo para Aguadilla, del mundo para San Juan, del mundo para Puerto Rico, del mundo para Ponce. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? Es un tipo inteligente. ¿Qué te puedes imaginar? ¿Qué podemos traer del mundo a Puerto Rico que todavía Puerto Rico no tenga? Bueno, diferentes estilos de comida. Ah, y hoy tenemos un lugar de dos empresarias puertorriqueñas en la Perla del Sur. Llegamos al sur, Orly. Yo creo que no habíamos entrevistado a nadie de allá. No, es verdad. Tienes toda la razón. Las primeras. Ya no se pueden poner changuitos los ponceños con nosotros ni nada de eso. Y mujeres. Ya somos inclusivos con Ponce. Eso es así. Acá directamente. Así que, introdúcelas, por favor. Tienes eso por nosotros. Le quiero dar la bienvenida, hablemos de comida, a Lucecita Mendes y a María Isabel de El Rastro en Ponce. Bienvenidas. Gracias, gracias. Un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Gracias, Ponoa. Gracias a ustedes por el tiempo. Hacen varios episodios atrás. Estábamos entrevistando a unas amistades de plateas. Están en varios episodios atrás. Como mi organización está brutal, no me sé ni el episodio cuál fue. Ya sé cómo. Siento y pico. Siento y pico. Y, oye, y ellos nos mencionaron a ustedes que teníamos que tenerlas a ustedes en el podcast. Y yo dije, ¿en serio? Pues no, pues vamos, no. Son unas mujeres. Son empresarias. Le están metiendo bien duro. Están haciendo algo bien nítido. Y hoy las tenemos aquí para que nos expliquen qué nítido están haciendo. No, gracias. Gracias por la invitación en Orly y porle, ¿verdad? Lucecita por aquí. Muy agradecidos por nuestros amigos y colegas de platea, ¿verdad? Hemos trabajado bien de la mano en muchos otros proyectos. Y, ¿verdad? Y la admiración es de ambos lados, ¿verdad? Y creo que ellos están haciendo un... Exactamente. Están haciendo un trabajo maravilloso de poder exaltar no solo la parte de la gastronomía, pero también interesantes dentro de Puerto Rico. Y atraer ese atractivo, ¿verdad? Hacia afuera y para que la gente se interese a que aquí en Puerto Rico se hace es lo mejor, ¿verdad? Y se pasa bien, se come bien y tenemos cosas bien bonitas que hacer. Así que muchas gracias a Platea y gracias a Paul y a Orly por la invitación. No, definitivamente. Quiero añadir algo a lo que mencionaste ahí, porque en Puerto Rico pasan muchas cosas. La gastronomía en la capital, pues, por ser la capital, pues, tiende a lucir más o a brillar más. Pero alrededor de la isla, en Aguadilla, Rincón, Arecibo, y especialmente en Ponce, están pasando unas cosas y unas escenas gastronómicas que están floreciendo desde hace unos años y estaban por levados de radar, pero se han puesto en el mapa completamente. Y parte de esos nombres que suenan en Ponce y que suenan mucho y que mucha gente está yendo, que mucha gente lo está visitando, que mucha gente lo está mencionando en la industria y nosotros lo escuchamos mucho, es el negocio de ustedes, es el rastro. Hay algo, yo creo que ustedes lo describen, hay algo mágico pasando ahí. Y nos gustaría saber un poco de esa magia. ¿Cómo describirían ustedes esa magia que está saliendo del rastro? Guau, me encanta, me encanta, ¿verdad? Como esa introducción, porque de verdad, para nosotros el rastro es un proyecto de vida, primeramente, y segundo, nos describe, porque el rastro llega a nosotros después de suceder momentos difíciles, que es el huracán María, ¿verdad? Y todo lo que eso conllevó. Y después de ese tiempo, nosotros pensamos en que necesitamos darle una vuelta a lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y darle ese, ese, esa, refrescar, ¿verdad? Nuestros proyectos y nuestras empresas. Entonces, cuando empezamos a hacer este brainstorming de lo que es un lugar de comida, ¿verdad? Que era la idea principal, pues nosotros nos fuimos, nos vimos identificadas de que a nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, nos gusta viajar y esa es una de nuestras pasiones. Y tomamos eso en consideración y por completo para hacer el concepto de lo que sería el rastro, ¿verdad? Y así mismo es el nombre, ¿verdad? Comenzando con el nombre. Todos esos rastros de esas experiencias que nosotros hemos tenido a través de nuestros viajes por el mundo, todos esos sabores, todos esos matices, todo lo que hemos descubierto, toda esa gente que hemos conocido, ¿verdad? Todo, pues nosotros tratamos de traerlo a lo que es este espacio. Y pues la realidad es que para nosotros es sumamente importante porque nos describe lo que somos, ¿verdad? Son nuestros gustos de lo que nos gusta en la gastronomía, lo que nos gusta en el arte, lo que nos gusta en cómo nos tratan, ¿verdad? El servicio al cliente. Y hemos puesto literalmente todo nuestro esfuerzo en tratar de reflejar eso en cada visita, en cada experiencia que le damos al cliente. Porque para nosotros, it's all about details. Todos los detalles son importantes. Eso es súper importante. A ambas, ¿cómo vamos a empezar desde el principio? ¿Cómo? Tengo que hacer la pregunta, Oli. ¿Qué tengo que hacer? Necesito sacarme esta pregunta del sistema. Vívala. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y lo digo, ¿verdad? De la manera más ingenua, más curiosa, más positiva. O sea, ¿qué hace una arquitecta y una ingeniera en tecnología, si no me equivoco, creando un concepto de gastronomía en los momentos más difíciles de la historia? Más excitantes, pero más difíciles de nuestra historia. Después del huracán María. Sí. Y entiendo que abrieron sus puertas en enero del 19. Que estamos hablando de los terremotos del sur. ¿Cómo? O sea, las palabras se me quedan cortas. Son bravas, son bravísimas, son algo completamente increíble. Y es de verdad que todo lo que describiste, María Isabel, toda esa pasión y toda esa magia de verdad tuvo que florecer de una manera bien única. Porque con todos esos factores que mencioné, el montar un concepto y que dos años después esté en crecimiento, es impresionante. Pero volviendo a la pregunta de Orly, ¿cómo todos esos planetas se alinearon? ¿Y cómo comienzan esto? Bueno, vas tú, pues yo. Dale, dale. Pueden ir las dos, pueden ir las dos. Nos complementamos, nos complementamos. Las importantes aquí son ustedes. Orly y yo aquí no, estamos aquí para rellenar. No, 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 no. Todo el mundo es importante aquí, ¿verdad? Bueno, aquí Luzacita por este lado. ¿Qué te comento, verdad? Pues yo soy ingeniera de sistemas, ¿verdad? Tengo el honor de trabajar en Latinoamérica con diferentes equipos de trabajo, diferentes ingenieros y que me ha dado la oportunidad, ¿verdad? De viajar muchísimo y a su vez, pues, experimentar cosas distintas en lo que tiene que ver con la gastronomía, la música y todo. Todo lo que quiero añadir es que la música que se pone en el restaurante también, ¿verdad? Es totalmente catada, ¿verdad? Es curada por nosotros y cada canción identifica una experiencia de alguno de nuestros viajes. La capturamos y la ponemos en nuestro playlist, a un playlist solo que tenemos para el restaurante porque queremos proyectar esa misma experiencia hacia los clientes y que se transporte, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Y dirán que qué hace una ingeniera, ¿verdad? Toda mi vida durante mis estudios, ¿verdad? Yo me gané mi vida pues trabajando de mesera, es la realidad, ¿verdad? Con eso yo me batallaba durante el bachillerato y la maestría. Y siempre, 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 siempre me gustó, ¿verdad? Muchísimo, me dio un atractivo del servicio al cliente y esa urgencia ante el servicio al cliente, esa obsesión a que el cliente tiene que sentirse bien, a honrarlos a ellos porque es un tiempo que el cliente saca, es tiempo, espacio, dinero, ¿verdad? Que saca para estar en un restaurante, ¿verdad? Y lo mínimo que debemos de nosotros hacer, dueña de restaurante, y pues en mi caso en ese momento como mesera, era servirle y servirle correctamente. Entonces, siempre, siempre, siempre tenía, tuve esa afinación con el servicio al cliente, tanto era así que mi mamá me decía, no te envuelvas tanto en ser mesera, sigue, termina tus estudios, sí, estás recibiendo buenas propinas, pero termina de estudiar, ¿verdad? Siempre me dio ese consejo y realmente se lo agradezco muchísimo a mis padres que me dieron la educación correcta. Entonces, terminé y aún así tenía la espinita, ¿verdad? Me gusta comer mucho, me gusta comer bien, me gusta, ¿verdad? Degustar, al igual que Marisabel, y cuando me topo con Marisabel, me encuentro con Marisabel, nos conocimos, ¿verdad? Marisabel es mi esposa. Yo decido mudarme de Estados Unidos, que para ese entonces estaba bien en Estados Unidos, me mudó para Puerto Rico y le digo, ella la primera vez me dice, oye, te voy, impresiona algo, voy a sacarte a brunch, ¿verdad? Sí, a ver. Esa es una impresión, ¿no? Qué impresión, un gancho. Esa es una descripción, después de viajar por Latinoamérica, estamos hablando aquí, Perú, Colombia, México, o sea, que tiene una gastronomía, es bien, wow, ¿a dónde era este lugar, Marisabel? No, que lo dijimos desde el principio, son bravas, son bravas. En Ponce, en Ponce, sí, no, pero oye, muy bonito y todo lo demás, y durante que estábamos comiendo. La pegó, la pegó, Lucecita, la pegó. Matripunto. Sí, matripunto, como le decimos, hizo matripunto, check, check. Entonces, durante ese proceso que estábamos comiendo y todo lo demás, y le digo, oye, Marisabel, aquí, ¿qué otro lugar más hay para desayunar o para cenar? Y ella como se mire y me dice, pues, las posibilidades son bien pocas, ¿verdad? Y yo digo, uy, aquí, ¿verdad?, pudiéramos hacer cosas interesantes. Entonces, eso fue un work in progress, fue un proceso de pensamientos y todo lo demás. Llega el huracán María, ¿verdad?, y ahí todo explotó, ¿verdad? Entonces, ahí Marisabel puede entrar un poco más ahí en detalle de cómo salió esa magia de momento, ¿verdad? Y cómo la arquitecta, pues, pudo desarrollar esa idea y esa magia, porque es todo, ¿verdad?, el crédito completo, ¿verdad?, de Marisabel. ¿Cuál es, cuál entonces es tu introducción a la gastronomía, entonces? Ya sabemos la de Lucecita hasta que llegamos a María. ¿Cómo es la...? Pues mira, te cuento, yo, ¿verdad?, yo soy arquitecta, soy arquitecta y empresaria. Mi familia ha sido empresarios toda la vida. He vivido en este mundo toda mi vida, ¿verdad?, del empresarismo y los negocios. Así que cuando me gasto y empiezo a hacer proyectos privados, también empiezo mi primera empresa, que se llama Bakery House Ponce. Entonces, en esta empresa, pues, que es una tienda de efectos y artículos de repostería, y desarrollé varias cosas, que es una escuela de repostería. Estudié para dar clases de repostería, y di clases, tuve, ¿verdad?, mi academia. Di clases a más de mil estudiantes. También desarrollé portadores de repostería para vender al por mayor, y todavía, ¿verdad?, tenemos esta línea que somos distribuidores a través de Anibel Isla. Entonces, pues, cuando sucede María, pues, por supuesto, entre muchas cosas que sucedieron, yo ya estaba en este ambiente de trabajar con, independientemente no era comida, era dulce, pero bien ligado a lo que es todo, ¿verdad?, todo lo que es la gastronomía. Y entonces ya, pues, ya tenía esa interacción bien fuerte, ¿verdad?, de dar clases, de preparar postres. Ya para cuando llega María, yo tengo esta experiencia de lo que es la academia, y de lo que es estar trabajando con repostería todos estos años. Y, pues, suceden mil cosas, ¿verdad?, como ustedes saben, y entre todas las cosas que sucedió, había muchas cosas sucediendo, y una de ellas era que realmente había bien pocos lugares donde tú podías ir para ese tiempo a comer. Claro. Ya, ya, o sea, después de más, dos semanas después, tres semanas después, ¿sabes?, todavía habían tantos y tantos lugares que tú no podías, no existían para ese tiempo, estaban cerrados, no tenían esa infraestructura de poder ser sustentable ante, ¿verdad?, ante algo, ¿verdad?, como lo que sucedió, ¿verdad?, un horror atmosférico que fue lo que sucedió con María. Y, entonces, pues, para ese tiempo yo llevaba diez años con mi empresa y necesitaba dar este refresh, como les había mencionado, y quería hacer algo. Y entre eso que sucedió y que pasamos, ¿verdad?, que sufrimos directamente, de que era tan difícil uno poder salir a un lugar y decir, ay, Dios mío, necesito un poquito de estabilidad y de normalidad pensar que las cosas están otra vez, como se supone. Nos dimos cuenta que había mucha necesidad en el sur, en Ponce, donde estamos, de que hubiera más alternativas o más opciones en la gastronomía y también que fueran sustentables, que fueran sustentables, ¿verdad?, que cuando más te necesitan tú puedas sobrevivir y existir. Entonces, ese fue nuestro enfoque, nuestro enfoque principal. Ahí sucede todo el cambio de infraestructura, de lo que era mi tienda y todo lo demás, y entonces empecé a construir lo que era el rastro. Oye, María, una pregunta. Oye, Olly, tengo que mencionar ahí y a Paul, ¿verdad?, pero ella dice a construir, pero literalmente ella estaba construyendo, ella tenía el martillo, ella tenía el taladro, ella quitó plafones, ella dobló tubos, ella montó madera, ¿verdad?, ella lo hizo con sus manos, ¿verdad? Y mientras yo estaba viajando, yo la vi a ella, ella me sacaba fotos y me decía, ya puse un tablón en la pared, ya puse otro en la pared, ¿verdad? Fue bien emocionante, fue bien emocionante ver todo el proceso y verla a ella, ¿verdad?, que es muy gratificante. ¿Cómo fue esa conversación de la toma de decisión de vamos a montar un negocio, ¿sabes? Y le añado, Olly, a lo que estás diciendo, porque Ponce siempre ha sido bien particular y le pasa también, o le pasaba también a Mayagüez, son pueblos que tienen todo, el mercado, tienen las condiciones, tienen las personas, tienen... Y nunca han sido reconocidos o nunca han tenido una oferta muy amplia como la misma que ustedes, ¿verdad?, identificaron luego de este momento que tuvieron. Por alguna razón, y eso quizás podemos filosofarlo luego, pero siempre, Mayagüez y Ponce han sido así siempre. Dicen que la gente se iba para San Juan, pero por las razones que fueran y el hecho de tomar la decisión, y voy a la pregunta de Olly, de hacer ese brainstorming y decir, wow, vamos a montarlo aquí. Porque entiendo que una de ustedes es de Camuy. ¿Por qué en Ponce, con estas condiciones, con todos estos elementos que todo el país sufría, pero a la misma vez, y sí, había una oportunidad, pero ¿cómo fue ese pensamiento, volviendo a esa pregunta de Olly, de desarrollar el concepto y el concepto que terminaron desarrollando? Antes de que Marisa, a ver, conteste, ¿verdad?, voy a ver un chiste ahí. Yo soy la camuyana, yo soy la camuyana, pero realmente, pues, la fuerza del león, ¿verdad?, porque tú sabes que trabajas en Ponce, para dejar al Ponce, para dejar al Ponce es una cosa mala, tú sabes, tú sabes. Ya, got it, got it, got it. Así que me arrastraron, me arrastraron a Ponce. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Súper claro, súper claro. Pues mira, sí, la realidad es que, ¿verdad?, teniendo mi empresa, sé lo que es, ¿verdad?, la cultura ponceña en varios niveles. Y, pues, la realidad es que cuando nosotros empezamos a hacer el brainstorming de qué es lo que se necesita y cómo es que puede, ¿verdad?, tener a lo mejor éxito, es que nosotros pensamos que nuestro mejor concepto o nuestro mejor, ¿verdad?, en esta idea, es que pudiéramos ofrecerle a la gente cosas que nosotros conocíamos. Claro. Lo que a nosotros nos gusta, ser nosotras. Es simplemente, ¿verdad?, tú entras, cuando nos visites, tú entras al restaurante y literalmente somos nosotras. Entonces, somos nosotras de que tú vas a ver qué es el vocabulario, cómo está diseñado el espacio, lo que tiene, todo lo que conlleva la experiencia. Muy probablemente, si tú nos visitas en cualquiera de nuestros demás espacios, lo vas a ver también. Claro. Porque es nuestra identidad. Entonces, nosotros realmente, pues, sí, era literalmente una locura para todo el mundo, porque yo no, independientemente, pues, gracias a Dios, me ha ido muy bien en las empresas que he hecho, pero no tiene que ver con todo lo que conlleva tener un restaurante, ¿verdad? Es mucho más complejo de lo que podría ser cualquier otro negocio. Entonces, pues, nosotros realmente nos tiramos a aventurar. Queríamos hacer algo diferente. Teníamos un concepto que literalmente somos nosotras. Y es como exponerle a quien nos visita eso que nosotras hemos vivido. Entonces, de ahí desarrollamos todo, todo, todo. Y muy particularmente es bien chistoso como nos lo presentas, porque realmente para toda mi familia era como que, pero tú estás segura porque no se te ocurre otra cosa. O sea, has hecho 15 cosas, ¿cuál es la razón de que te vas a meter en esto? Que ni siquiera nosotros lo hemos hecho. Así que no es como que podemos darte mucho feedback al respecto. Claro, ni mucho consejo. Ni mucho consejo. Y algo interesante también, ¿verdad? Es que, ¿por qué Ponce en particularmente? Obviamente, Marisabel es la ponceña aquí y ella es, ¿verdad? El orgullo supremo de Ponce, pero yo creo que Ponce también. Y yo he aprendido a, yo soy una hija adoptiva, ¿verdad? Me considero ya, porque pues ya el circo de, ya es el circo de Ponce, el mío, ¿verdad? Entonces. Entonces, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. You feel me. Yo soy la Guadilla y mi circo ahora es San Juan y me rosa, me rosa. Difícil todavía aceptarlo. Así es, así es. Y si hablamos de la empanadilla y el pastelillo, olvídate que no es todo. No, no, es una conversación para la organización. Para otro momento de la organización. Sí, for sure. Pero yo creo que Ponce tiene muchísimo, ¿verdad? Yo he aprendido a enamorarme de Ponce. Ponce es muy bonito. Tú llegas a Ponce y es como que te transportas a otro lugar, ¿verdad? Muy colonial. La arquitectura es muy bonita. La gente es muy amena. Los ponceños son todos, ¿verdad? Muy unidos son. Estoy de Ponce y no hay más nada, ¿verdad? Y es bonito ver eso y ver la evolución. Y yo creo que no hubo mejor lugar donde Marisabel pudo escoger que no fuera Ponce, ¿verdad? Y creo que marcamos un precedente. De hecho, donde está ubicado también el restaurante no es un área normal donde usualmente una persona con un restaurante ubicaría su espacio, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? La gente a veces al principio decía y nos decía, nosotros nos poníamos a sembrar matitas afuera del restaurante en unas áreas que eran locales que de hecho las rescatamos porque eran vertederos y las limpiamos y hicimos jardines. Y la gente pasaba y nos decía, ay, bendito, nena, no pierdan su tiempo si esas matitas se las van a robar. Y nosotros seguíamos y persistimos, ¿verdad? Esa persistencia fue vital y de hecho hoy por hoy todos los vecinos se unen y siembran en el jardín y todo lo demás. Y logramos recrear un área de objetos bien atractivos y ahora la gente ahora está montando lugares de Airbnb cerca. De hecho, los otros días vi que están restaurantes cerca también. Entonces, creo que la transformación es bien bonita y el tema de la persistencia es vital y más en los temas de los negocios, ¿verdad? Y creíamos en el concepto desde el día uno y no hemos parado de creer. Es bien interesante escucharla a ambos porque la cuestión es, aunque María es empresaria, que le gusta el negocio, ya tenía experiencia con su familia y a ti te gustaba viajar y te gustaban los restaurantes o te gustaba ver cosas nítidas en gastronomía, pero era la situación en que estaban. Tú sabes, eso es lo que, como yo trato de verlo, yo digo, es que tienen que tener mucho coraje, muchas ganas, porque a mí me gustan los negocios y lo menos que pensé era montar un negocio en María, tú sabes, después de María. Este, claro, dice mucho de ustedes, ¿no? Las ganas o la visión de qué vieron, qué pudieron. Y vuelvo otra vez a la pregunta, ¿cómo fue esa conversación de quién le dijo? Mira, vamos a montar este negocio y que sea así, así, así. Un negocio de comida internacional creativa, repleto de arte, que los platos sean arte, que los costeles sean arte, donde la experiencia nuestra no necesariamente ha sido la administración de un restaurante, en un área no tradicional en Ponce. ¿Vamos? ¿Qué tal? ¿Por qué no? Bueno, sí, sí, la conversación fue, la conversación fue muy amena y realmente duró mucho tiempo. Porque sí fue, fue, fue algo como que, bueno, yo tengo algo en mi cabeza, yo te lo voy a explicar, no me mires raro, necesito que confíes en mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Y cómo es que yo quería ser, y cómo yo iba a ser el espacio, y no te preocupes, yo lo tengo todo bajo control, porque yo voy a diseñar, yo voy a construir, yo voy a, ja, 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 yo voy a hacer el plan y todo lo demás, a realmente, ¿verdad?, sentarnos. Y entonces ella empezará a hablar conmigo y decirme, mira, pero ¿qué tal esto? Vamos a introducir esto otro, yo tengo amigos en la gastronomía, vamos, ¿verdad?, este, vamos a sentarnos con ellos, este, vamos, vamos a descubrir otras cosas y todo lo demás. Y realmente fue, para mí fue bien fun, yo sé que fue un poco más estresante para Lucecita, por muchos aspectos. Primero, ella no estuvo bendito en lo que fue la construcción y todo lo demás del rastro. Entonces, pues, pues, desde lejos, pero dándome el super support, ever, ¿verdad?, este, este, ella, ella se mantuvo, ¿verdad?, todo el tiempo. Y creo que fue bien entretenido, pero sé que, sé que ella tuvo mucho pánico al principio. Bueno, imagínate, bueno, realmente comenzó con la idea de un coffee shop, me acuerdo como ahora que todavía... Y vegano, vegano. Y ojo, todavía tenemos cosas para la comunidad vegana y vegetariana también, ¿verdad?, que eso se mantuvo, pero la evolución fue de un salto increíble. De hecho, nuestro primer plan, nuestro primer equipo, porque, pues, nosotros pensamos, bien sencillo, nuestro primer equipo fue una guafelera que nos salió en nueve dólares. En nueve, noventa y nueve. En nueve, noventa y nueve. Y compramos diez, por si acaso. Exactamente. ¡Guau! ¿Qué tú me dices? Sí. ¿Qué tú me dices? Es que, guau, o sea, de un coffee shop vegano, que suena una idea bien extraordinaria todavía, podemos contar esa parte del episodio. Pero, de tener café y waffles para hacer brunch, terminaron con un menú que, entre las especialidades, hay carne, ribeyes, risotto, mac and cheese con manchego. Hay unas creaciones espectaculares de los platos, los platos completamente llenos de color, que es donde definitivamente está la parte artística. La decoración del lugar, tú sabes. Ajá. Está bella. De todo eso, guau. Con razón, Lucecita estaba asustada. Claro, hasta yo estoy asustado de escucharlo. Fue una explosión, ¿verdad? Pero yo creo que eso fue una evolución y armamos un equipo de amigos que se unieron con nosotros y creyeron también en nuestro concepto, ¿verdad? Y mucho crédito a Chef Yamil, que nos ayudó mucho al inicio, del área de la mixología, Ariel, de Perfect Search, ¿verdad? Y nos ayudó muchísimo, amigos del alma, que nos dieron ese empujoncito, esa entrada, esa visión, y para entonces luego nosotros seguir con las riendas. Y hoy por hoy, pues, es lo que es, ¿verdad? Nosotros, nosotras mismas somos las que diseñamos los menús. Marisa, a ver, hace la preparación. Trabajamos en el servicio, trabajamos en la cocina, ¿verdad? We are, we try to be en todos los nortes, ¿verdad? Para garantizar ese servicio y calidad para el cliente al final. Pero sí. Es una aventura. Y dime una cosa, cuando, Lucecita, cuando llegaste a algún viaje, que pruebas algo en... Colombia o algo, y dice, guau, esto quedó espectacular, obviamente le envía 28.000 fotos a Marisabel, y le dice, ¿cómo? Viene la pregunta después, ¿cómo recreamos esto? Vaya acorde, o sea, no copiarlo, sino, ¿cómo le rendimos tributo a esto, a esta experiencia? Porque yo quiero volver a tener esta experiencia sensorial en mí, quiero que tú la experimente, pero quiero que más se impone. Ajá, que los comenzadores lo entienden. Yo creo que esa es la parte más fun, más fun, más fun, y Marisabel también, que puede apoyarme en esto y votar también. Es la parte más fun de todo esto, es jugar con la creatividad, con la posibilidad, las millones de posibilidades, ¿verdad? Porque, pues, realmente tú vas, el viajar te abre a muchas cosas, te abre a entender cultura, hacer hasta mejor ser humano, ¿verdad? Apreciar y valorar muchas cosas, y sobre todas las cosas, la oportunidad, en mi caso también, en probar, ¿verdad? Y ver cosas, oye, la posibilidad de que esto yo lo puedo mezclar con esto, y esto que es de la cultura puertorriqueña, o de la gastronomía asiática, y la mezclo con esta, la italiana, y hago un boom. Y tiene que saber, y tiene que saber, tiene que tener estos sabores que nos gustan, ¿verdad? El dulce tiene que existir, el spiciness con un poquito de saltiness, tiene que hacer esa combinación. Y cuando nos sentamos a recrear toda esa mezcla, pues, se convierte en una explosión de sabores, ¿verdad? Y es súper entretenido, de verdad, que yo creo que esa es la parte que más me disfruto, en adición a la parte del servicio. Pero así sucede, me bajo del avión, literalmente, o nos bajamos del avión, ¿verdad? Porque muchas veces estamos las dos también viajando, y empezamos a recrear, cogemos notas, hacemos mucho brainstorming, siempre estamos hablando, 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 pero a veces por más que queremos hablar de otros temas, terminamos hablando de restaurante. No importa que siempre terminamos hablando de restaurante. Siempre hay comida, siempre hay comida. Y ideas, e ideas, no paramos de pensar, de tenerla en la mente. Y que adicionar a lo que es la gastronomía, pero uno se fija en que, ah, mire, ese restaurante me lo dio en una tablita y el menú está así, ah, mira, esta decoración está específicamente así por algo. Y a lo mejor uno empieza a pensar no solamente en gastronomía, es look, es todo. Esa mente arquitecta tiene que estar a la millón cuando, ah, sí, está bueno, está bueno, está bueno. No sé si ya está buena, eso fue lo que experimentaste allá en Perú. Ok, perfecto, ok, pero ahora vamos a ponerlo bonito. ¿Cómo lo hacemos así? Exactamente, exactamente. Qué good, qué good. Entonces, todas estas cosas buenas pasaron, todo este proceso, todo este brainstorming, toda esta parte excitante pasa luego de María. Y según tengo entendido, las puertas abren en enero del 20-19, del 20-20. El 20-19. 20-19. Sí. Momento también complicado para el país. Luego viene 20-20. Sabemos lo que pasó en ese gran año. ¿Cómo ha sido entonces? Nosotros cumplimos años con los terremotos. Sí, o sea, estaban, la tierra estaba celebrando por ustedes. Sí, el aniversario de nuestro primer año con los terremotos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, verdad, ustedes, aunque llevan tiempo en la industria de diferentes formas, pero cómo ha sido esa experiencia, verdad, de dueñas de restaurantes primerizas, por decirlo así, con todas estas situaciones fuera de nuestro control que han vivido? Pues mira, yo creo que para mí de las cosas más importantes que yo he puesto en perspectiva es ser sustentable. Done. Un negocio como este tiene que ser sustentable. Nosotros no podemos estar tres horas sin luz. La pérdida, ¿verdad? De inventario, todo, ¿verdad? Lo... El error que viene después de no tener energía es algo que para mí ahora es de las cosas primordiales. Para mí es enfocada completamente en ser sustentable. Tener agua, tener luz, cualquier cosa que pase podemos seguir funcionando. Porque realmente eso es lo que en los momentos que están sucediendo ahora, eso es entre la vida y la muerte de cualquier empresa. Es como, o tú puedes continuar o no puedes continuar. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Ponce, y eso gracias a que nosotros estamos bastante cerca de lo que es... Nosotros somos centro histórico, no estamos en el centro del pueblo, estamos a unos cuatro bloques hacia afuera, pero seguimos siendo centro histórico. Somos de los últimos que se nos va la luz y de los primeros que nos llega la luz por ser la misma energía que la alcaldía y todo lo demás. Y como quiera, nosotros tenemos apagones todas las semanas. Todas las semanas tenemos apagones. Todas las semanas tenemos un día de cinco horas sin luz, o puede ser seis horas, o por la noche se va la luz, o todo lo demás. Y para mí, el que nuestra infraestructura sea sustentable, que podamos continuar, que poder minimizar la pérdida, ahora mismo ese es mi enfoque mayor, para nosotros realmente poder sobrevivir lo que está sucediendo. Porque más allá de María, de los terremotos, de la pandemia, realmente es cómo podemos seguir siendo sustentables no matter what, no importa lo que pase. Para la pandemia, por ejemplo, nosotros, Lucecita se encargó de hacer una página para nosotros poderle dar trabajo a todos los que son nuestros servers, ¿verdad? Todos los que son los meseros y todo lo demás, que como estábamos cerrados, no podíamos tenerlos. Y para poderles dar trabajo, ella hizo un web, ella hizo nuestra propia página con nuestro menú para que la gente pidiera en esa página como si fuéramos Uber Eats, pidieran esa página, nos llegara a nosotros y nosotros enviar a nuestros meseros, que fueran los que le entregaran a todas las personas que nos pedían para nosotros poder ayudarlos a ellos y que ellos continuaran y nosotros poder seguir trabajando y que ellos no perdieran su trabajo y que ellos no perdieran su income. Realmente, en estos momentos de no importa qué pase, mi enfoque es la sustentabilidad. Es bien interesante que lo mencionas, porque a veces se olvidan las personas que los dueños o los... Bueno, en este caso sí, los dueños le importan sus empleados. Hay gente que se le olvida eso. Entonces, estos pequeños negocios, los que empezaron de cero, los que hemos empezado y le hemos chabado completamente, le cogemos un cariño, un amor a esos empleados y que nos desesperamos, nos desesperamos porque no quiero que tampoco le pase algo mal a ellos, ¿no? Y nos preocupamos, como lo están mencionando, ¿no? Me preocupo por hacer una página para poder vender y no solamente vender, sino que mis meseros, que no van a atender a nadie en las mesas, sean las personas que entreguen, ¿sabes? Exacto. Eso es lo chulo, ¿no? De este tipo de negocios, porque lo vemos ahora, la gente se le olvida. La gente tiene una memoria corta de esas cosas. Qué cool. No, y hay que darle crédito, ¿verdad? Oye, nosotros podemos tener las ideas más increíbles, podemos tener quizás la infraestructura más increíble, el menú, la calidad de las carnes, ¿verdad? Pero al final, los empleados es lo que nos hacen, ¿verdad? Son los que creen en nosotros, creen en nuestra visión, lo llevan al servicio, lo ejecutan en la cocina o en la barra, y al final es nuestro motor, ¿verdad? Yo creo que los empleados son igual de valiosos que lo que nosotros podemos estar proyectando o podemos ser, ¿verdad? Y para nosotros, nuestros empleados, tratamos de buscar la forma en que ellos sepan que en el rastro ellos tienen una oportunidad no temporera, sino que algo que ellos pudieran proyectarse a largo plazo y que tienen una área de oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Nosotros hemos tenido desde el Deep Watcher a subirlo como un floor manager, ¿verdad? Entonces, las posibilidades están, las actitudes y el buen y la pasión también están, las oportunidades, ¿verdad? Se les ofrece y para nosotros es supremamente importante los empleados y por eso nos desvivimos en los momentos de crisis, en asegurarnos que nuestros empleados estuvieran bien y que estuvieran bien pagos y que ese servicio, ellos se iban vestiditos. Si ustedes lo vieran, ellos se iban vestiditos con su delantal de meseros, con todo, como si fuera un día normal en el restaurante. Y llegaban a las casas con el bolsito, el bolsito tenía mensajitos que cada uno de ellos le ponía, con el Mayimar que le ponían mensajitos buenos días a ellos mismos y entregaban eso, ¿verdad? Porque queríamos proyectar también y que la gente se sintiera bien a pesar de la crisis que estábamos pasando, que al menos recibieran algo bonito en sus casas. Me gusta, estoy atentamente escuchando todo lo que dicen y de la forma en que lo dicen, la forma en que piensan, la forma en que han actuado y de la forma en que han desarrollado todo el concepto. Es refrescante porque se escuchan muchas dinámicas y términos y formas de hacer negocios como lo hacen grandes compañías, específicamente multinacionales. Y una forma más artística de ver las cosas, pero estructurada. Una dinámica donde ustedes dos se complementan de una manera espectacular. Y todo eso hace que volvamos a la pregunta inicial de esa magia y seguimos contestando esa pregunta. Y esa magia reside en todo eso que acaban de decir. Pero, más allá de esa parte que es súper especial, ¿cómo esa magia pasa a los platos? Para aquellos que nos están escuchando y digan, bueno, está bien, ya quiero ir a Ponce, voy a dar el viaje, no importa en qué parte de Puerto Rico esté, pero ¿qué voy a experimentar en ese menú? Porque me están hablando de viajes, me están hablando de experiencias, me están hablando de arte, me están hablando de colores, me están hablando de sustentabilidad, me están hablando de todo esto. ¿Qué voy a esperar en el menú? ¿O cómo ustedes describirían el menú? Bueno, yo voy, ¿verdad? Y creo que Marisa, a ver, ahí me va a complementar muy bien. ¿Qué van a esperar, verdad? Es desde los ingredientes. Cada ingrediente está fríamente calculado, ¿verdad? Como dirían en los cómics, fríamente calculado. Primero, es que tratamos, quizás el 80% de nuestros ingredientes son ingredientes locales, ¿ok? Primero, ¿ok? Porque queremos asegurarnos que empresas pequeñas como las nuestras, de jóvenes, porque muchos de los que nos distribuyen son jóvenes como nosotros, empresarios, visionarios, y garantizarles que ellos también tengan ese espacio de éxito. Entonces, es un tema bien colaborativo. Así que todos los ingredientes son locales. De hecho, las carnes son locales. El cerdo es local. El cordero es local. El brisket es local, ¿verdad? Intentamos que todos los vegetales también son locales. Los micro germinados son locales, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que van a recibir. En adición, que también pueden tener la oportunidad de degustar ingredientes que probablemente hemos sacado de otros países, ¿verdad? Que los hemos transportado, que los hemos pedido de otros países exclusivamente. Sales, cosas como bien locas, como las sales del volcán de, por decirte algo, del volcán de Chile, ¿verdad? Que se ha dado. O unas salsas que son de China, por decirte, ¿verdad? Y esos pequeños detalles, que son los que hacen la magia, es lo que los clientes van a tener la oportunidad de degustar, ¿verdad? Y todo está muy fríamente, tratamos de tenerlo fríamente calculado en todo, ¿verdad? Y dar también esa pequeña flexibilidad también al cliente, porque muchas veces el cliente a veces se siente ajenado a los términos o la complejidad del menú, ¿verdad? Y pues nosotros tratamos de buscarle la huerta también y que ellos se sientan de que sí, son cosas distintas, pero a la misma vez yo voy a ir buscando de acuerdo a tu paladar y satisfacerte, ¿verdad? Entonces eso es lo que el cliente va a ver, va a degustar y va a recibir principalmente, ¿verdad? Yo no sé si Marisa, a ver, ahí quiere añadir algo más. Sí, pues así mismo, ¿verdad? Como se hace en lo que es la cocina, así mismo trabajamos lo que es la barra. Nosotros traemos diferentes licores de diferentes lugares, nosotros catamos y así mismo venimos y lo complementamos con lo que tenemos acá, ¿verdad? Independientemente, yo vine con una fascinación por el pisco en el último viaje que tuvimos. De Perú para Ponce. Oh, verdad, de verdad, perdón, Perú, pudo haber sido Chile. No se me molesten allá. Sí, el Perú, el Perú, el Chile no puede. Sí. Entonces, la verdad es que así mismo, ¿verdad? Venimos con estas ideas y estos sabores y lo complementamos y empezamos, ¿verdad? Nosotros nos gusta referirnos a lo que hacemos como, es como un laboratorio. Nosotros tenemos nuestro laboratorio y nosotros llegamos aquí con ideas nuevas, independientemente, en muchos lugares también vamos, tomamos clases, nos metemos realmente a las cocinas de lo que es el país que estemos visitando, pero venimos con esos sabores y decimos, fíjate, ¿y qué tal si vamos a ver las parchas que papi me trajo de la finca? Vamos a ver cómo le podemos hacer. Vamos a hacer una salsa especial con los sabores que venimos de allá y vamos a trabajarla con esa parcha. Vamos a ver cómo hacemos la mixología un poquito más refrescante, así tropical, pero que siga teniendo ese pic internacional de lo que estamos trayendo de otro lugar. Entonces, pues, realmente nos gusta trabajar con eso y nos gusta apoyar a lo que es el agricultor, ¿verdad?, de aquí local. Asimismo como las carnes, también trabajamos, ¿verdad?, nuestros micro germinados, lo que son nuestros vegetales, lo que son nuestras frutas. Pues vamos de finca en finca y pues lo que no podemos cosechar, pues, también. Entonces, pues, realmente para nosotros es bien importante que esa magia, independientemente sea porque nos dio el conocimiento, algún viaje que dimos, también se integre con lo que nosotros, ¿verdad?, somos en Puerto Rico. Qué rico escucharlo, ¿no? Yo soy amante también, y Paul, de todo lo que es producto local, es bien hecho, ¿no?, y apoyarlo para que la gente vaya y sepa dónde llegar y cómo comunicarse con ustedes, cuáles son las redes de ustedes. Pues mira, antes de eso, tengo que decir algo rápido. Lo único, lo único, todo está bueno, todo está buenísimo, todo me encanta. ¿Sabes qué es lo único malo? Y no tiene que ver con el restaurante. Dímelo. ¿Que estamos en Ponce? No, no, no. Es que Orly todavía no me invitaba a rastro a comer. Orly, pero chicos, el episodio tras episodio siempre se lo estoy diciendo y no se pone pálido. Pero ve, todos los que nos escuchan, mira, es tuve una oportunidad para ir a Ponce, para salir del estigma de Ponce, que ya Lucecita lo ha vivido, lo ha aceptado, y ya es parte de él, de ella, es parte de qué bueno que están haciendo esto, hay muchas cosas bonitas pasando, tengo buenos amigos que están en otros lugares, en otros espacios culinarios allá, y lo que está pasando allí, ese renacer se parece mucho al jardín que ustedes empezaron. Todo el mundo quizás decía que no, todo el mundo estaba en un lugar que no necesariamente era el mejor para florecer, y estoy seguro que ese jardín ahora mismo es espectacular, sigue floreciendo, y tiene posibilidad de continuar creciendo, y lo ha hecho con la colaboración de la comunidad. Y de eso se trata esta comunidad culinaria, no solamente en Ponce, sino en todo Puerto Rico, y ver y escuchar historias como la de ustedes, es porque nosotros hacemos lo que hacemos, y hacemos esto, y nos encanta, y este es un espacio para personas como ustedes, que están echándolo todo en los momentos más difíciles, en una industria bien competitiva, y eso pues de verdad se merece, quisiera tener el sonidito de aplauso ahora mismo, para ponerle los aplausos, pero se los agradezco lo que están haciendo. Gracias. No, 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 agradecida, yo creo que estamos nosotras de ustedes, porque el que ustedes hayan tomado su tiempo para crear estos espacios para otros, no solo nosotros, pero también otros colegas de la industria, es supremamente necesario, y tenemos que, esto es una industria que tenemos que estar todos bien unidos, bien unidos, porque no se trata que este haga esto, esto lo haga lo otro, la competencia siempre, pero tiene que existir un ambiente de compañerismo, de colaboración, de unión, porque de eso se trata cuando somos pequeñas empresas, y esa es la única forma de florecer, como Paul indica, entonces estamos muy agradecidas, gracias por haber ustedes creado este espacio, para nosotros y para todos y todas, y de verdad nos sentimos muy honradas de haber sido invitadas, de verdad que sí. Y las redes, las redes sociales. Escuchate, que me invite, que me invite, chico, no lo escuchaste. Exactamente, gracias, 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 muchas gracias. Yo siempre salgo chavaba aquí, hacen reservaciones, hacen reservaciones, vamos. Sí, sí, pues mira, en las redes sociales, en Instagram nos van a encontrar por el rastro PR, en Facebook nos van a encontrar por el rastro, y para, para llamar al restaurante, es el 787-840-0767, y para reservaciones vía texto, es el 787-432-0499. ¿Te apuntaste, Paul? Para enviar el transporte texto ahora mismo, para que no te olvides. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de contarnos su historia, y de compartirla con todos los que nos escuchan. Muchas gracias a ustedes, de verdad que, que ha sido un placer, eh, tener esta, esta conversación, y, y gracias por la invitación nuevamente, de parte, de parte de todos, y, y por lo que están haciendo, de verdad que sí, muchas gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Así que miren mi gente, este fin de semana, van a tener que entrar ahora a Instagram, al rastro PR, y reserven este weekend, nos vamos dos pa' Ponce, ¿qué tú querés, Paul? Voy a reservar, para que no te veas tanto. Oye, mira, me puedes buscar, y yo me monto, y llegamos. Tú invitas, yo invito a tú pagar. Muy bien, muy bien. Como debe ser. Así siempre. Así que mi gente, nos vemos la próxima semana, nos vemos, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.